Presenta A partir de diciembre Feria de servicios al migrante En Dallas y Justo Ciudad Fernández estará presente Listo para el desfile deportivo Del 20 de noviembre En Ciudad Fernández Estas son las noticias más importantes Generadas durante el día En su noticiero Edición 21 Queda con ustedes Alejandra Sánchez Quien como siempre le doy a usted la más cordial bienvenida Este es su noticiero Edición 21 en punto de las 8 y media de la noche Y en nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 como siempre Le agradezco que nos acompañe una vez más En esta puntual cita Que de lunes a viernes tenemos usted y yo Lo sabe Lunes a viernes 8 y media 10 de la noche completamente en vivo Este noticiero se repite hoy mismo 12 y media de la noche Mañana 7 de la mañana Y 3 de la tarde Llegamos a ustedes A través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 Y lo hacemos Transmitiendo en vivo Desde nuestros estudios Ubicados en Avenida Centenario 278 Altos Casi Esquinacón Porfirio Díaz Aquí en Río Verde San Luis Potosí Llegamos todo el día En la noticia De manera inmediata A través de Facebook Noticiero Edición 21 Río Verde Noticiero Edición 21 Río Verde Y a todo el mundo En nuestra página www.noticieroeidicion21.com Repito www.noticieroeidicion21.com Con una sorpresa Que amanecimos este día Bueno, anoche quienes seguimos Las transmisiones Para conocer resultados Acerca de la elección En Estados Unidos Pues amanecimos con una noticia Que finalmente En junio del 2015 Se empieza a correr la voz Y parecía que era una broma Que Donald Trump Participaría como candidato Va a su interna Y resulta que sí era candidato Y pareciera también Una broma pesada Este día Amanecimos Con la noticia De que efectivamente Este hombre de 70 años Magnate Empresario Quien Siempre Siempre Se dirigió Con un discurso fuerte Y agresivo Hacia quienes No son Para él Americanos Y que son Pues Gente que está invadiendo Su territorio Se dirigió siempre De manera fuerte Pero anoche Escuchamos un Un discurso Diferente Ojalá Que el Trump De De las elecciones Sea uno Y el que gobierne El presidente Trump Sea otro Pues ojalá Más adelante Vamos a tener un enlace Hasta Dallas, Texas Con el líder Líder de migrantes Mario César Ramírez Y también líder de opinión Escritor Empresario Con este señor Mario César Ramírez Más adelante Bueno Le decía Y le recuerdo Los teléfonos De nuestro estudio Su estudio Usted los conoce Yo se los repito 87 1 28 58 Para llamadas De voz Y para mensajes De texto 487 121 05 83 Los teléfonos En donde Su voz Realmente llega A los medios De comunicación Vamos a ver Que tenemos Esta noche Bueno Tenemos En redes El próximo sábado 12 de noviembre A las 10 de la mañana Se realizará La apertura Del boulevard Ferrocarrilero Y mire lo que dice La gente Víctor dice Felicidades Una gran necesidad Gelos dice Que también Arreglen los semáforos Juan Manuel Ya era hora José Guadalupe Y con la falta Que hace Ya hasta Se están tardando Pues efectivamente Y para quien se pregunte Por qué Si ya está conveniado Bueno Estaban esperando Al parecer La visita Del gobernador Del estado Quien Pues también Tuvo Mucho que ver En esta En esta negociación Asimismo El presidente Municipal De Ciudad Fernández El licenciado Guillermo Mendieta En fin Que coincidieran Las agendas Y creo que Por fin Estas fueron Cronometradas Para el próximo Sábado 12 de noviembre Día del cartero Por cierto A las 10 De la mañana De manera extraoficial En otra nota Se informó Que en los próximos días Se estará eligiendo Al presidente Comité directivo Municipal Del Partido De Acción Nacional En Ciudad Fernández Dos personas Aspiran En este A este cargo Ocupar Este cargo Señor Juan Pedro González Originario De Llanitos Y por otro lado La reelección Del actual Presidente Eleuterio Ramos García Los panistas Se negaron Los panistas Fernandenses Se negaron A Una planilla De unidad José Guadalupe Dice Afilen machete Señores Yo le voy Al de Llanitos No lo conozco Pero al otro Sí Bueno Pues ahí lo tiene Y voy a ir A mensajes Quiero saludar A la señora Aurora Ábalos García Lamore Lamore Que sé Que está Tiene un padecimiento Sé que pronto La van a operar Necesitamos Que se ponga bien Señora Porque Es muy importante Que usted acude A la cita Noche tras noche Doña Aurora Ábalos García Lamore Nuestros mejores deseos Por su pronto Restablecimiento Voy a mensajes No le cambies Regresamos No sin antes Recordarle Lo que usted Lo que usted de sobra Sabe que yo soy su voz En los medios de comunicación Volvemos En los medios de comunicación En los medios de comunicación En los medios de comunicación Este miércoles en la barandilla municipal En las calles de frontera En la disposición Del juez calificador En la disposición del juez calificador En turno Por el motivo De faltarle el respeto A cuánta persona Le pasaba por enfrente Fue detenido Y llevado a la barandilla municipal De Ciudad Fernández Y atrás de las celdas El sujeto dijo Llamarse Manuel de 40 años de edad Persona que quedara a disposición Del juez calificador En turno José Efraín De 24 años de edad Quedó recluido En las celdas preventivas De Ciudad Fernández Por el motivo De faltarle el respeto A cuánta persona Le pasaba por enfrente El aseguramiento Se dio En la colonia Casa Blanca Un menor de edad Quedó en el área especial Para menores De la policía municipal De Ciudad Fernández Fue el motivo De deambular Bajo los efectos De una droga O sustancia tóxica El aseguramiento Se dio En la zona centro De Ciudad Fernández Por parte De la policía preventiva Municipal El menor De apenas 15 años De edad Fue entregado A su madre En el ejido De Los Llanitos En la calle Fertimex También fue asegurado Un menor de 15 años Por el motivo De drogarse Con resistol 5000 Siendo trasladado A la barandilla Municipal Impuesto en el área Especial para menores De edad Después de que se le pasó El efecto De la intoxicación El menor Fue entregado A sus padres Haciéndoles La recomendación De que se le prestara La ayuda necesaria Ingresándolo A un centro De rehabilitación Como siempre Muchísimas gracias Por su confianza Déjeme leer Algunos mensajes Que envían Estas denuncias En voz alta Que usted me ha permitido A lo largo de Ya casi 10 años El 20 de noviembre Este 20 de noviembre Cumpliremos 10 años De manera Ininterrumpida De estar Noche tras noche Cerca de usted Y permitiéndonos Ser su voz Llevando sus denuncias Muchas de ellas Escuchadas La mayoría Atendidas Otras Pues bueno No tanto Pero si hacen eco Gracias Gracias Por permitirnos Seguir siendo su voz La obra De drenaje De la calle Gama Ya se hizo Eterna Que tienen En la cabeza Los funcionarios Públicos Eso es Estar cercano A la gente Una obra De un mes La hacen En cuatro meses Porque solo Trabajan En ratos Que Bueno No le puedo decir Todo lo demás Que dice Pero pues Que razón Tiene usted Solamente Ese boulevard Ferrocarrilero Va a servir Para más accidentes Bueno Pues ahí Es responsabilidad De cada uno De nosotros No cree usted Y ese tope De la centenario Que A donde de veras Hace falta No los ponen Como en el hospital Tiene usted Toda la razón Del mundo Investigaremos ¿Quién? ¿Quién autorizó? ¿Qué medidas Son estas? ¿Quién? O sea Es el único tope Que hay de ese tamaño ¿Y qué medidas? ¿Quién dijo Que esa era Pues Una regla Una reglamentación De tope Porque tenían Más cemento Ahí los de Zazar La hicieron? Hay que preguntar Hay que preguntar Tiene usted Muchísima razón Mi compañero Gabriel Mañana Va a preguntar Al director De seguridad Pública Y tránsito Municipal De este municipio ¿Por qué? O sea Cada quien El que quiera Puede hacer Su tope Del tamaño Que quiera Digo Que nos avisen ¿No cree usted? Y cada uno Lo hacemos ¿No? Bueno Pues vámonos Dice Un saludo Para doña Lupe De Infonavit Que es su fan Número uno Doña Lupe Muchísimas gracias Buenas noches Policía Federal Localiza Cristal En una empresa De paquetería Casi medio kilo de droga Conocida como Cristal Durante la inspección Encontraron una caja de cartón Que contenía una bocina Y en su interior Una bolsa Con una sustancia blanca Y cristalina Características similares Al estimulante Por lo que el paquete Fue extraído De todos los demás Y llevado Ante las autoridades Ministeriales Al polvo Se le realizaron Las pruebas químicas Correspondientes Dando positivo Al cristal Por lo que los elementos De la Policía Federal Pusieron a disposición De la gente Del Ministerio Público Federal El paquete completo Que incluía La caja de cartón La bocina La figura de peluche Y la droga La policía Ministerial Investigadora Complementó Una orden De aprehensión Girada por el juez De Cárdenas En contra de David Castro Juárez De 63 años De edad Originario Del municipio De Cárdenas Por el probable Delito de lesiones El pasado mes De marzo De este año Se presentó La señora Leticia De 42 años De edad Ante el Ministerio Público A presentar Una denuncia Por el delito De lesiones En contra De David Castro La afectada Argumentó Al fiscal Que a su lugar De trabajo Se presentó El señor David Quien empezó A insultarla Al defenderse Ella y reclamarle El porqué De los insultos El señor Se le fue A los golpes Causándole lesiones En su rostro Y dejándola tirada En el suelo Para darse De inmediato A la fuga El caso Llegó a manos Del juez De Cárdenas Quien al tener Las pruebas Suficientes Giró la orden De aprehensión En contra Del probable Agresor David Castro Originario Del municipio De Cárdenas Agentes Investigadores Comisionados A este municipio Se dieron A la tarea De dar Con el agresor De mujeres Localizándolo El día de ayer Por la tarde En las céntricas Calles del municipio Siendo asegurado Y llevado Ante la autoridad Que le requería David quedó Encerrado En el ser Número dos Con el fin De llevar su proceso Dentro de las cuatro Paredes Esperando la posibilidad De que se le fijara Una fianza La Secretaría De Seguridad Pública Del Estado A través De su unidad De deportes Prepara la décima Edición De la carrera Tres disco policial 2016 La cual se llevará A cabo el próximo 4 de diciembre En el parque Tacamanga En el que se espera Una nutrida participación De elementos de seguridad De los tres órdenes De gobierno Esta actividad deportiva Tiene como prioridad Estrechar la unidad De quienes forman Parte de las Procuraciones De seguridad Municipal Estatal Y Federal En San Luis Conocí Logrando fortalecer Con esto El compañerismo La hermandad La convivencia Entre ellos Y también Con la sociedad Que habrá de formar Parte En estas actividades Como ha sido Tradicional Que de manera Paralela Con esta carrera Légica Se lleve a cabo La carrera infantil Para los hijos De los policías Entre las Corporaciones Policiales Que han participado En años anteriores Destacan La Secretaría De Seguridad Pública Policía Estatal Custodio Sin personal Administrativo Las policías Municipales De San Luis Potosí Y de Soledad De Graciela Sánchez La Policía Federal La Secretaría De la Defensa Nacional Policía Ministerial Votero Sociedad Civil Entre otros más En este evento Deportivo Se recorrerá Una ruta De 5.5 kilómetros La conversatoria Está abierta A partir de la fecha Hasta el jueves 1 de diciembre Y las inscripciones Son gratuitas Las categorías Serán Varonil Femenil E infantil Y se premiarán Con trofeos Al primero Segundo Y hasta el lugar De cada categoría También se otorgarán Medallas A los 200 primeros Corredores Que crucen la meta Bueno, muchísimas gracias Gracias por continuar Con nosotros Dice Bueno, que nos están Indicando que en Entonces está hecho Un lodazal La calle de entrada Y está Que piden Piden a obras públicas De Ciudad Fernández Les manden Aunque sean unos camiones Para que Se empareje la calle En el parque Que está ubicado Atrás Ubicado aquí En Ciudad Fernández Atrás de la calle Galeana Vienen a hacer zumba Tienen muy fuerte la música Si es algo molesto Por favor Que le bajen un poco A su ruido Bueno Vámonos con Dice Buenas Si van a hacer una barda De tope Al menos pintarla Ya que si no se ve De día menos de noche Y este no es el primero Ni el único accidente Que ocurrirá Si no hacen algo Al respecto Y si no Digan quién se hará Responsable de los gastos Que ocasionen los vehículos Para pasar la factura Si es a procedencia Presidencia O directo Al presidente municipal Porque no tomar No tomar las precauciones Que conlleva un tope De esta magnitud Bueno Si Del tope que hablábamos Hace un rato Que hace unos momentos Solo espero que pasen El dato Porque no solo es este accidente Ya van varios Quién se hará responsable Entonces nos están enviando Una foto En donde Pues Colisionan Dos vehículos Entre la subida Y la bajada De los mismos Estos Estos Es que está Bueno Me están mandando aquí La foto Como queda Un carro Que no le puedo mostrar Así de momento Pero Tiene usted razón Alguien tiene que responder Dice Friendo Fría noche Señora Sí Fría Aguas con el frío Siendo hoy Las ocho de la noche Varios oficiales De policía Andaban O andan Rastreando A los maleantes Que atracan En el puente De fierro Eran solamente Tres oficiales Y siguen saliendo A atracar Gente Sí Esa es otra nota Que le quiero dar Le quiero adelantar A usted La policía municipal A petición de ustedes Los vecinos Están en estos momentos Resguardando En el puente De fierro Y buscando Precisamente A los autores De asaltos Que se dan frecuente Y lamentablemente En ese lugar Hace falta Alumbrado Y recordemos Para quienes Piensan Que es cuestión menor Lo del alumbrado Público Pues sabe El alumbrado Público También es cuestión De seguridad Así que Se está atendiendo Dicho reporte Por parte De nuestra Policía municipal ¿Saben la cartelera De la feria De Río Verde? Bueno ya le hemos estado Diciendo En un momentito más Lo va a ver usted En nuestros anuncios Tengo muchos Reportando La lámpara La calle privada San Francisco Y así Colones Islas de San Pablo Bueno pues Ya irán para allá Cruz del Mezquite Ando un muchacho En su moto Muy recio Y sin protección Alguna Poniendo en riesgo A él y a los demás Este chico Le apodan Kiko Bueno pues ya Con el nuevo director Esperemos que Pues pongan orden Felicidades por sus Diez años Muchas gracias Buen noticiero Saludos Saludos gente Gente del refugio Muchísimas gracias Gracias Mi querida gente Del refugio Y a todos ustedes Para pedirle A nuestro presidente Ramón Unas lanchas Ya que en la Colonia frontera No hay por donde pasar Las calles están Inundadas Y lo invitamos A dar un paseo Con todo Y su Cabinete Bueno pues Se lo haremos saber Ahora que regresa Anda precisamente En Laredo, Texas Viendo la agenda De los paisanos Que vendrán En la caravana Del migrante Que será el 15 De diciembre La calle Porfirio Díaz Pasando Boulevard Está en pésimas Condiciones Hoy que iba transitando Por ahí en mi vehículo Caí En tremendo Bacho Bache, perdón Que hasta mi vehículo Quedó atorado Quedó atorado ahí Ya deberían de repararla Tan pésima Está pésima Para circular Nada más Le avientan Una ligera capa De asfalto Y cuando llueve Vuelve a quedar Igual con los baches Buenas noches Por su conducto Un llamado Al departamento De obras públicas De Río Verde Dice Podrá felicitar A mi pequeña sobrinita Francisca Eris de Santa María De Llanito Cumple tres añitos Mañana 10 de noviembre De parte de su familia Bueno Pues gracias Muchísimas gracias Por los saludos Vámonos Y mire En Ciudad Fernández En uno de los primeros Movimientos que se realizan Es Pues queda fuera De la dirección De seguridad pública Quien fungiera Como subdirector Créame Obed Ricardo Elías Torres Había hecho un trabajo Digo Si no el mejor Mucho más aceptable Que el de coordinador De seguridad pública En fin El secretario del consejo Municipal de seguridad Pública En Ciudad Fernández Licenciado Carlos Castañón Reyes Dijo que se dio el primer Movimiento en la policía Municipal Fue suspendido El licenciado Obed Ricardo Elías Torres Quien fungía Como encargado De la corporación Policíaca Como ustedes lo saben A partir del lunes Se hizo el nombramiento Por parte de nuestro Presidente Municipal Del comandante Como director De seguridad pública Al comandante José Juan Herrera Sierra Este Quien fungirá Pues bueno Con todo lo Como lo marca La ley Las atribuciones Que él tiene Y pues bueno Dentro de las De las situaciones Administrativas En el interior Pues bueno El presidente También optó A dar movimientos En lo que es Este cierre de año Y hacer todo Un plan Para el próximo año Entonces pues bueno Como tú lo comentas Por lo pronto Sale El que venía Fungiendo Como encargado De despacho De la dirección Seguridad pública Por los efectos De que Llega el nuevo director Y pues bueno Son decisiones Que así se toman Por parte de La presidencia Municipal Y pues bueno Ojalá sea para bien De la ciudadanía En otro tema Felicito una vez más A los comerciantes De elegido el refugio Por la decisión Tomada De trabajar de la mano Con autoridades Municipales Entonces pues bueno Nosotros estamos Encargados de dar La prevención De dar la seguridad Pública al municipio Y pues bueno Ya con esto Fortalecemos Ese punto Entonces pues bueno Estamos trabajando Se dieron indicaciones En estos días Para ver Lo que es la luminaria Barrio tercero Áreas Que detecten Las áreas Por ahí Hicieron una petición Donde falta luminaria Vamos a ir atacando Poco a poco Y pues bueno La poda de los árboles Que es muy importante Y pues bueno Seguir insistiendo A la ciudadanía Que tengan Los medidas De prevención También Para sus negocios Los que tienen Ellos Y pues bueno Y cualquier detalle Comunicarse A los números De emergencia A esta presidencia Para inmediatamente Este Intervenir En cualquier hecho Sospechoso Tengo muchísimos Muchísimos mensajes Téngame paciencia Y poco a poco Iré pasando Cada una de sus denuncias En voz alta Gracias como siempre Por su confianza Gracias Por permitirme Seguir siendo su voz Enorme Laguna En la esquina De Cuauhtémoc Y Martínez En Ciudad Fernández Urge que arreglen En la calle Estamos en una cuadra De la plaza principal Por lo menos Unos camiones de tierra Urge Esas son llamadas Que llegan Al 87 1-28-58 ¿Verdad Compañero? Señora dice Estamos preparados Para la temporada invernal El sábado estuve en Colonia Como la María Asunción A donde vive Gente realmente pobre Y apenas comienza La temporada Y se siente muy frío ¿Qué será en diciembre O enero? ¿Tendremos albergues O lugares seguros? Bueno pues habrá que Preguntarle a Protección Civil De pues en este caso De Ciudad Fernández Pero lo mismo Habrá que preguntarle A Río Verde Y mire Indispensable Participación De los jóvenes En el Impulso al desarrollo Del municipio Al ponerse en marcha El primer foro De consulta juvenil Organizado por el Gobierno Municipal A través de la instancia De la juventud Se destacó La importancia De la participación De los jóvenes En acciones Que tienden Tanto en su fortalecimiento Como al impulso Del desarrollo Del municipio De Río Verde El evento Desarrollado este miércoles En las instalaciones Del Instituto Municipal De Arte y Cultura Tomaron parte Jóvenes de diferentes sectores Y de distintas instituciones Educativas Contando con la presencia De las regidoras Del ayuntamiento Julissa Mador Nieto Y Carmen Gabara Torres Así como del regidor Alfredo Limón Robles Y la titular De la instancia Municipal De la juventud Ángeles García Martínez Pero ¿Qué es este programa? Habla La regidora Julissa Amador Nieto Entonces Queremos nosotros Garantizar A todos los jóvenes Que tengan acceso A sus derechos humanos ¿Y qué significa esto? Significa que por ejemplo Si ustedes tienen derecho A la recreación El deporte Nosotros Desde el gobierno Municipal Hagamos las acciones Que tenemos que hacer Para asegurar Que tengan los espacios Para poder realizar deporte Que haya actividades Culturales Para que ustedes tengan Opción En cuanto a la recreación Que si tienen De hecho De educación Pues haya las escuelas Que se requieren Para que tengan Acceso a ese derecho Eso significa Que este plan Tiene un enfoque En derechos humanos Ese es nuestro objetivo final ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno En primer lugar Tenemos que conocer Cuáles son sus problemas Cada uno de ustedes En el día a día A qué problemas Se enfrentan Cuáles son las dificultades Cuáles son sus inquietudes Que impiden Precisamente Que puedan acceder A esos derechos Entonces queremos Conocer sus problemas Pero no solamente Sus problemas Sino ustedes mismos Que nos proponen Para solucionar Sus problemas En cada uno De los temas Que ustedes eligieron En las mesas de trabajo Entonces nos van a ayudar A plantear soluciones También ¿Te das? A ver si Con esa información ¿Qué vamos a recabar? Aspectos positivos Aspectos negativos O positivos Porque pues también Es importante saber Con qué recursos Contamos nosotros Qué se está haciendo bien No solo desde el gobierno Sino desde la juventud Qué nos puede ayudar Para elaborar finalmente Un plan Donde nosotros Vamos a establecer Qué acciones Vamos a hacer Para enfrentar A esos problemas Bueno Muchas gracias Felicidades Dice por el muro Adelantado de Trump En la calle Centenario Afuera de Sassar Al parecer es una obra De Sassar Según me están informando Y bueno Estaremos Pendientes Para saber Pues tiene toda la razón Los topes del hospital Ya ni existen ¿Sí? Y eso fue Bueno A petición De De comité de consulta Y participación ciudadana A los del hospital Y mire El megatope De la calle Centenario Es necesario Mientras no aprendamos A manejar Con cortesía Y educación vial Seguirán siendo Indispensables Tiene usted razón No considero Que de ese tamaño Si van en una pequeña moto Viera cómo Cómo se quedan Completamente Peligroso Llamado a comunicaciones Y transportes Favor de llamarle La atención A taxi 128 De la ruta Gabriel Martínez Que echa vueltas En la cofradía Y levanta pasajeros Como si fuera de ruta Y nos hablaron De dónde Gabriel De la base De la base De taxis Que van a Puente del Carmen En Jiménez Y Doctor Islas Pues es Es un caos Con esta gente Dice Hoy vi cómo cayó Una muchacha En su moto No se vale Pongan señalética O quítenlo Va a pasar un accidente Lamentable Le estoy diciendo De verdad Es peligroso También Dense una vuelta Por la calle Rosales En Ciudad Fernández Buenas noches Señora ¿Por qué hicieron El tope De la calle Centenario Tan alto? Para que se acuerden Todos los morosos De sus deudas Al pasar por La oficina Del agua potal No pues Buena Buen razonamiento Dice Ese tope Parece el muro De Trump No se vale Ese muro Ni siquiera Está pintado Ni señala Ni señalamiento De aviso Tránsito Será responsable O el presidente O el director De Sazar Bueno pues Dice Ya de la muchacha De la confraría Que hicieron Un desorden Ya déjenla Ya no la desperdicen No se que hablan Que se podrá hacer Para hacer un reordenamiento Vial en la calle Centenario En el elegido Refugio Pues se estacionan En doble fila Crean un caos Vial Muy estresante Y es molesto Para los conductores Pues solo dejan Espacio Para que pase Un vehículo Luego de doble Circulación Imagínese usted Buenas noches Dice Servicio Municipal Es un baldío Que se encuentra En la calle Centenario En un lado De la gasolinera Centenario En donde la cubierta La maleza Si te encargo mucho Ale Por favor La maleza Ha cubierto Gran parte De la banqueta Tiene usted razón Y está a punto De caerse Inclusive La banqueta Ojalá pudiera Bueno Ahí está su reporte Dice Dice En días pasados Que echen otra vuelta Por la colonia Gama En días pasados Vino Dice Que a reforestar Pero que vengan ahorita Para que vean Cómo estamos Hechos un cochinero Que no hay ni por dónde salir Dice Señores Si en ofender Pueden poner a dieta A la policía De Ciudad Fernández Se me dice Que se hace falta Condición Si no podrán Así no podrán Alcanzar A los delincuentes Dice Que hubieran cesado En el anterior Director No tiene conocimiento Ni conocimiento De su trabajo Y le falta Etcétera 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 Bueno pues Muchísimas gracias Hablando de Ciudad Fernández Se llevarán a cabo Diversas actividades Esto en el marco Del Día de los Derechos De los Niños Y las Niñas Alejandro Castañón Reyes Dijo que ya se preparan Actividades Con motivo Del Día Internacional De los Derechos De la Niña El Niño Y el Adolescente A celebrarse El próximo Veinte de Noviembre Sí bueno mira Este Como parte De las De las actividades Que siempre Se nos dan En lo que es El área De Infancia Y Familia El DIV Municipal Es la conmemoración Del aniversario De la Convención De los Derechos De las Niñas Niños Y Adolescentes Entonces Nos acaban De llegar La campaña Hay diversas actividades Que tendríamos que hacer En alguna escuela Aún estamos Por revisarlo Con la señora Presidenta Y la directora Del DIV Para evaluar Cuál sería la indicada Pero más que nada Es para que los niños Conozcan Cuáles son sus derechos Y también Bueno El saber Cómo pueden ellos Desarrollarse En la sociedad Porque es parte De la campaña Concientizar a los niños Padres de familia Y maestros Sobre los derechos De los niños Mira Sucede que Bueno La mayoría De las personas Adultas No tenemos Ahora sí Que así Se acierta El conocimiento De los derechos De los niños Entonces Es parte De esta campaña El concientizar Tanto a los niños Como a los padres A los maestros A todos los que estén Cercanos a ellos Para que puedan entender Cuáles son los derechos De estos individuos Y Cómo pueden apoyarlos A que se cumplan Más que nada Digo que en el municipio Se cuenta con dos niños Difusores De los derechos De los niños Que son alumnos De la primaria Naciones Unidas Los cuales estarán Participando En los foros Que se presenten Bueno Sería nosotros En infancia y familia Y bueno Las actividades Comúnmente las hacemos En base a lo que Nos determina El DIF municipal Ya programaríamos Igual ahí Se nos plantea La visita A una escuela Con la que podamos Participar Y los difusores Municipales Los niños Que están encargados De esto De la difusión De los derechos De los niños Existen dos niños Difusores Infantiles Son de la escuela Naciones Unidas Y que vamos a A pedir que nos apoyen Sobre todo Para que ellos sean Los que lleven Este mensaje De los derechos Para sus Para sus iguales Para sus pares Ha terminado ya El primer año De administración De Ramón Torres García Y el director De comercio Municipal Salvador Álvaro Ramírez Aún no se reúne Con comerciantes Del exterior Del mercado Colón Los adheridos A la CTM Ni la voz Le conocen Siempre manda Por delante A sus inspectores No se ha emprendido Ningún tipo De programa Porque no hay acercamiento Dice el líder De comerciantes Aurelio Sarasua Galván Comerciantes Estamos De cierta forma Estamos tristes Ya que En las elecciones De Estados Unidos Ganó la persona Que no queríamos Como hace Tres años Aquí en México En la ciudad de México Y el comercio Está triste De cierta forma Vamos a estar Hasta el luto Ya que Tú como paisano Como inmigrante Vas a tener miedo De venir aquí A Río Verde Por miedo A no poder regresarte Ojalá No haber desbandada De mexicanos Porque cada quien Está en su trabajo No creo que El presidente electo Pueda con todos En lo que respecta Aquí a lo que es diciembre No va a haber venta Yo pienso que El comercio Va a estar muerto Y más Con la organización Que ha hecho La dirección de comercio Nunca nos ha convocado A junta El director de comercio Tiene un año En ese cargo Y no nos ha convocado A ninguna reunión De cierta forma Manda a los inspectores Los inspectores Algunos No todos Quiero recalcar Se apropian De lugares Que no son de ellos De cierta forma Puedo asegurar Que los venden Obtienen una ganancia El director de comercio Nunca lo ha visto en la calle No es una persona Que vaya y cheque Su trabajo Porque debe checar su trabajo Es como un maestro albañil Que manda al chalón A hacer una barda Tiene que checar Si la hizo bien Y aquí comercio De cierta forma La persona es muy mi amigo El señor Salvador Es mi amigo Pero el director de comercio No ha hecho nada Ya es el respeto Entre nosotros mismos Por eso no ha habido Tanto problema En esta administración Porque Alejandro Nos centró en la realidad Nos dijo unas palabras Que en algún momento Se les voy a decir Y si es cierto Entonces No es tanto Porque el director de comercio Tenga todo controlado Sino que nosotros mismos Yo no puedo arriesgar Tener dos agremiados Enojados Y tener descontentos A 20 Mejor Cuando sea minoría Nos quedamos callados Ya cuando sea mayoría Que nos han quitado Nuestros espacios Entonces ya volveremos a gritar La directora del departamento De educación En Ciudad Fernández Profesora María Cristina Mata Godea Dijo que ya está todo listo Para llevar a cabo El desfile deportivo Con motivo De un aniversario más De la revolución mexicana El próximo 20 de noviembre No pues efectivamente Ya estamos preparadas Ya las escuelas Están invitadas Ya se les hizo Con tiempo Llegar su invitación Para asistir a Perdón a este Para este evento ¿Verdad? Del 20 de noviembre Que sí efectivamente Es más deportivo Pero contempla Lo que es su acto cívico primero Y sí estamos tratando De invitar a diferentes Grupos y asociaciones A que nos acompañen En este En este magno desfile ¿Verdad? Que pretendemos Que este desfile Sea un poquito más grande Que Que En participación Que el año pasado Bueno Algunas de ellas Porque pues son muchas Las del municipio ¿Verdad? Pero casi invitamos A las A las Que están aquí Alrededor De Aquí en cabecera Que es la Forjadora Está La Naciones Unidas Los jardines de niños Que están aquí Alrededor Rosaura Zapata Entre otros Más ¿Verdad? Son Son Varias escuelas Instituciones La liceo La técnica 38 El CETIS Entre otras Entre otras Más Que nos harán Acompañía Ese día El 20 de noviembre La importancia Es rescatar El valor cívico ¿Verdad? De Pues de nuestros seres De las que De las personas Que tuvieron A bien Participar En esos eventos ¿Verdad? En este caso El día De la revolución Mexicana ¿Verdad? Que si son Pues muy significativos Para nosotros Los mexicanos Rescatar Todos estos Todos esos Hechos históricos En el marco De la inauguración De la planta Fuamotib México Primera de capital Israelí En San Luis Potosí El gobernador Del estado Juan Manuel Carreras López En compañía De Jonathan Pellet Embajador De Israel En México Destacó Que esta inversión Representa El fortalecimiento De un intercambio Tecnológico Y cultural Que es un parteaguas Para la atracción De mayores capitales De este país A nuestra entidad Después de cortar El listón inaugural El titular Del Poder Ejecutivo Indicó Que este proyecto Forma parte Del dinamismo Que la entidad Vive en materia De inversiones Del sector automotriz Además De que es un reflejo Claro De la confianza De las empresas Con San Luis Potosí Porque es importante Para San Luis Potosí Es la primera Esta es la primera Empresa Que se establece En San Luis Potosí Que es 100% Capital Israel Nos sentimos Tenemos Pues prácticamente Empresas Que son De capital Norteamericano De capital Europeo De muchísimas Partes del mundo Pero Y seguramente En algunas Hay capital Israelí Sin embargo No 100% Israelí Y esto implica Recibir Una nueva cultura Una nueva tecnología Una nueva manera De hacer las cosas Que estoy seguro Nos va a enriquecer Notablemente En nuestra manera De entender Cómo producir Cosas Para la industria Manufacturera En nuestro país Que me siento Muy contento Porque cada que se abre Una compañía Aparte de que Estas dos razones Son muy importantes Porque nos hace Ver hacia el futuro Estoy seguro Que esta compañía Va a crecer mucho Aquí en San Luis Potosí Y lo va a hacer De la mano Con excelentes Trabajadores potosinos Gente Que seguramente Va a poner su talento Su esfuerzo Muchísimas felicidades A quienes ya son Parte de esta empresa Aquí en San Luis Potosí Me da mucho gusto Que tengan un empleo formal Que les vaya muy bien Y para terminar Nada más agradecer A todas las personas Que nos visitan hoy Desde Israel Que están aquí presentes En el nacimiento De esta empresa De verdad Les deseo lo mejor I wish you the best I'm sure we are We are going to work Together To make this happen A success Adventure for you And for San Luis Potosí Thank you very much Muchísimas gracias A todos Felicidades El servicio meteorológico nacional Le informa el pronóstico De tiempo Para este 9 de noviembre El frente frío Número 6 En combinación Con el ingreso De humedad Del océano pacífico Ocasionará potencial De tormentas puntuales Intensas En Veracruz Y Puebla Tormentas muy fuertes En Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Guerrero Oaxaca Tabasco Y Chiapas Además de vientos fuertes Con rachas De hasta 60 km por hora En Baja California Sonora Chihuahua Y Coahuila La masa de aire frío Asociada al frente Generará un marcado Descenso de temperaturas En gran parte Del territorio nacional Y evento de norte Con rachas De hasta 70 km por hora En el litoral Del Golfo de México Así como rachas Superiores A los 75 km por hora En el Istmo Y Golfo de Tehuantepec Finalmente Se presentarán Condiciones favorables Para la caída De agua nieve En cimas montañosas Del oriente del país Música 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 A unos días De que comience La fiesta en honor A Santa Catarina De Alejandría Le han comenzado A dar una manita De gato Al templo parroquial Que ya se prepara Para festejar A su santa patrona Que cosas Ya huele a fiesta Música Y mire usted Protección Civil Municipal Derrumbó Viejas Casonas De la calle Moctezuma Con la lluvia De las últimas horas Las vetustas paredes Se comenzaron A remojar Y eran un inminente Peligro Para la población Y para evitar Una tragedia Las paredes Fueron derrumbadas Todo esto A petición De los dueños De la vieja Casona Orales Si daba miedo Pasar por ahí Imposible No concederle Un espacio A nuestros Paisanos Y es que Tras el triunfo De Donald Trump Comenzaron a circular Una serie de memes En las redes sociales Donde se habla Del masivo regreso De nuestros hermanos Paisanos A casa Es más Lo que se dice Que lo que realmente Pasará Esperemos Y si no es así Pues son bienvenidos A casa Todo listo Para el desfile Deportivo Del 20 de noviembre En Ciudad Fernández Esta mañana Estuvimos en los ensayos De los estudiantes De la primaria Zenón Fernández El otoño La temporada En que más trabajan Los barrenderos De la plaza principal Del vecino municipio Pues recordemos Que es una de las Pocas plazas En el estado Que está prácticamente Llena de árboles No se compara Pero es nuestra Pequeña Alameda En la región media Y prepárese Sobre todo usted Que tiene pensado Realizar una fiesta En diciembre Se habla De un desabasto De carne Esto Porque a partir Del primero de diciembre Animal que no trae Garete No entra al rastro Orales Comience a hacer Su guardadito De carne No le digo Que cosas Y efectivamente Tenga muchísimo cuidado El frente frío Número Seis Es el que estamos Viviendo En estos momentos Así que Pues hay que Abrigarse bien Y tenga cuidado Sobre todo Con los menores Niños menores De cinco años Y adultos mayores De sesenta Dice Hace poco Supuestamente Iniciaron la asfaltación Del área Del monumento Elegido al refugio Así se dio a conocer Pero en realidad Solo taparon Dos o tres baches Se fueron los trabajadores Y pasar por la calle Zapata En todas sus extensiones Destruir las suspensiones De los vehículos Baches Se hicieron gigantes Y más aún Con estas lluvias Dice Señora Respecto al tope Muro de Trump Cualquier daño A persona A vehículo Procede Una denuncia Al Ministerio Público ¿Sí? Y que pague Quien tenga Que responder Bueno Rápidamente Dice El lunes casi choco Con una persona Suburban blanca Casi Choco A las ocho de la mañana Y después me enteró Que era Bueno Que era Un conocido político De Ciudad Fernández Que ponga El ejemplo Por favor Y aparte Los security Les molestó Que les dije Que manejaban Con más precaución No, no es Suburban Es otra marca ¿Cómo se llama? ¿Tajo? ¿Qué ingenieros Tan tontos Hicieron la pavimentación De la calle Platanares De la calle Frontera A Morelos De Ciudad Fernández Que no le dejaron De clíbelos Porque se hacen Unas lagunas de agua Imagínense Que una buena tromba Se inunda ¿A dónde compraría Su título Ese ingeniero? Dice Hice una vuelta Por la calle Rosales En Ciudad Fernández Dice Un saludo Para doña Mercedes Y a su hermosa familia Alejandra Comunícale A la presidencia Que hacen falta Lámbara En Arroyondo Está muy oscuro Desde hace varias semanas Solo para reconocer Su ardua labor periodística Solo con su apoyo El gobierno No se hace caso Bueno, muchísimas gracias Gracias Quiero enviar un saludo Muy afectuoso A la More Doña Aurora Ábalos García Aurora Ábalos García La More Pues a quién van a Creo que van a intervenir Dentro de unos pocos días Y señora mía Necesitamos Que se recupere Muy pronto Para podernos seguir Viendo A través de la pantalla Gracias Gracias por sintonizarnos Todos los días No importa que se enojen Los hijos o los nietos Usted síganos viendo Muchas gracias Mire El presidente municipal De Ciudad Fernández Estará precisamente Pues Checando Los programas Que existen Para nuestros Con nacionales Esto En Dallas Y Houston Texas El presidente municipal Guillermo Mendieta Estará los días 15, 16 y 17 de noviembre En los Estados Unidos Visitará paisanos Que se encuentran Radicando en los estados De Dallas Y Houston Con la finalidad De formar más grupos De migrantes Y a la vez Llevarles los servicios Que ellos necesitan Como mexicanos Nosotros como municipio Somos municipio Invitado A esa feria de servicios Y en el cual También daremos a conocer Lo que es El festival del paisano En el cual Pues bueno Daremos la difusión En diferentes partes De Estados Unidos Replicando Y diciéndoles Invitándolos A esta feria Del paisano Que va a ser aquí En Ciudad Fernández Del 16 al 26 de diciembre Y pues en la cual Pues la feria de servicios También incluye En apoyarles En sacar sus licencias De manejo Lo que son Las credenciales De lector Mexicanas Y pues Las actas de nacimiento Y algunos otros Servicios Que el gobierno Del estado Presta Para los ciudadanos Mexicanos Que están Allá en Estados Unidos Dijo que los paisanos Están dispuestos A trabajar de la mano Con el gobierno Municipal Estatal y federal En beneficio De sus comunidades De donde son originarios Así es Bueno Parte del compromiso Que estamos haciendo Con la ciudadanía De trabajar En favor de ellos Y de las comunidades También es De que ellos Tengan la asesoría Adecuada Para que estén Legalmente Allá en Estados Unidos Que puedan hacer Actividades También económicas Aquí en México Y en específico En nuestro municipio Entonces es parte Del trabajo Que como gobierno Municipal Vamos a hacer En conjunto Con gobierno Del estado Y pues bueno Ahorita que Ya viene Pues el cambio De gobierno También en Estados Unidos Pues bueno Ayudarles A que estén Legalmente A que tengan Toda su documentación En regla Que los documentos Mexicanos Que puedan sacar Que los tengan Para identificarse Para poder hacer Un acercamiento También con el consulado Y pues bueno Poderles ayudar Y asesorar En víspera De celebrar Los 400 años De la fundación De la custodia Del río verde La iglesia católica Prepara festejos En honor A Santa Catarina De Alejandría La tradicional Novena Con entradas De cera Rosarios Misas Y Berruena Popular Que inician El próximo Miércoles 16 de noviembre Por supuesto Comenzamos Este 16 de noviembre Nuestras entradas De cera Las muestras Festivas Y pues por supuesto También comienza El teatro del pueblo Que organiza La comunidad parroquial A través de su Consejo parroquial Y de esa manera Celebramos A nuestra Santa patrona En este marco Del año jubilar Por los 400 años De la fundación De la custodia De Santa Catarina De Alejandría Del río verde Que es el antecedente Más antiguo De la ciudad De río verde También ¿Cuál es la invitación Al pueblo Para participar De estas fiestas? Pues recordar Que las fiestas patronales No solamente sirven Para honrar A los patronos Sino sobre todo Para celebrar El amor de Dios Y por supuesto Para celebrar Su providencia Y su cuidado Siempre paterno Porque cuando celebramos A los santos Lo que nosotros Vemos en ellos Es efectivamente Que Dios Ha querido acercarse A nosotros Y nos invita A permanecer En su compañía Día 19 de noviembre Tendremos A mediodía La celebración Presidida por el señor Arzobispo Don Luis Morales Reyes Arzobispo emérito Junto con la unción De enfermos Es la misa Que se ofrece Por nuestros hermanos Enfermos Y también Por nuestros difuntos Y el próximo 25 de noviembre La misa principal La concelebrarán Los sacerdotes De la parroquia Del decanato Los sacerdotes Que han estado En Río Verde Y que siguen Sintiendo un cariño Muy especial por ella Y la presidirá El señor arzobispo Don Jesús Carlos Cabrero Romero Como cada año Desde hace Bueno este va a ser El quinto año De su estancia En San Luis Él vendrá Y celebrará Con nosotros La Eucaristía Además de que A lo largo de la novena Habrá otros sacerdotes Que nos acompañarán Un hijo muy ilustre De Río Verde El padre Roger Méndez También acostumbra Venir cada año Y celebrar Dentro de la novena Uno o algunos De los días Pues en honor A su santa patrona Pues continúa Bajando la temperatura Se pronostica Que inclusive En la capital Potosí Es muy probable Que esta noche Neve Así que Pues mire De nevar Se trata Son palabras mayores Así que Abríguese Abríguese muy bien Y mire En Ciudad Fernández Dos aspirantes Buscan actualmente El comité directivo Municipal Del partido Acción Nacional Allá Lamentablemente Para ellos No lograron Una convocatoria De unidad De manera Extraoficial Se dio a conocer Que será En el transcurso De esta semana En que quede Designado El nuevo presidente Del comité Directivo municipal Del partido Acción Nacional En el municipio De Ciudad Fernández Panistas Fernandeses Principalmente Se encuentran Desilusionados Con las personas Que por años Han sido caciques Del partido Político Pues con la finalidad De que existiera Unidad Dentro del partido Un grupo de panitas Invitó a los viejos Partidistas A la unidad A buscar Una persona Idónea Para dirigir El partido Y los lleve Al triunfo En las elecciones Del 2018 Son dos contiendas Las que se han perdido Y en las dos Se ha quedado En un tercer término Esto se debe A la desunión Interna Que existe Dentro del partido Dijeron Algunos panistas Si queremos Recuperar La presidencia Municipal Debemos empezar A trabajar Pero con unidad Y no con divisionismo Tenemos que olvidarnos De los intereses políticos Voltear la mirada Hacia la población Que es A quien nos debemos Como partido político Se dijo Que hasta el momento Son dos las personas Interesadas En liderar El partido Acción Nacional En Ciudad Fernández Por un lado Se encuentra Juan Pedro González Originario De elegido Los Llanitos Y por el otro lado El actual presidente Del PAN En el municipio Eleuterio Ramos García Busca reelegirse Apoyado por los viejos Y caciques Del partido Acción Nacional Bueno Muchísimas gracias Gracias por continuar Con nosotros Como siempre Gracias Por su confianza Leo Leo algunos mensajes Que han llegado Y bueno Espero Espero leer todos Dice Señor Carlos González Señora La noticia De la ciclopista Frente al hospital General La tapa Todo mundo Pero diga El llamado Más en serio Gracias Bueno No entiendo muy bien Señor Carlos González Bueno Será quien marca Lo hemos insistido Hasta el cansancio Pero pareciera Que nadie Que nadie Puede poner orden En ese lugar La ciclopista Que fue creada Precisamente Para quienes van En bicicleta Pues la ocupan Los taxis Los de la ministerial Que se paran ahí Los que llevan Supuestamente Alguien de emergencia Y no salen Después de dos horas Dice Doña Le armaron La calle del refugio Y la otra parte No la terminaron No entiendo Dice Mucha gente Que tira basura En el canal Y en los caminos Y castigar Con limpiar Un tramo Del mismo Dos fines De semana Tiene usted Toda la razón Que debemos De recordar Que la ciudad Más limpia No es La que más se barre Sino la que menos Se ensucia Y mire En San Marcos Vámonos a Carrio Verde En San Marcos Iniciaron Iniciaron Obras De drenaje Por lo menos Dos kilómetros De drenaje Se metieron En este 2016 En el ejido San Marcos Son obras Que se han ejecutado En diversas calles De aquella comunidad Además De que en breve Se iniciarán Los trabajos En el centro De la ciudad Habla el coordinador De desarrollo social Daniel Nieto Carabeo Bueno Efectivamente Tenemos más de 20 Obras de drenaje Que estamos Llevando a cabo En este momento Son obras Que se encuentran En proceso Tenemos una inversión Aproximada A los 13 millones De pesos En estos casos Y bueno Y bueno Nada más Pedirle a la ciudadanía Que tenga mucho cuidado En este tipo De obras Porque implican Un riesgo Para la familia Para los hijos En el proceso De construcción Estas obras Están llevando a cabo Principalmente En el ejido San Marcos Dentro de la zona De atención Prioritaria Y bueno Algunas otras obras También En el puente Del Carmen Este Es una Son obras Que se encuentran En proceso Algunas todavía No comienzan Todo es De acuerdo A una calendarización Y un orden Que tenemos que seguir Y otras más Ya tienen Un grado De avance Importante Inclusive Ya cerca Del 90% Estamos hablando De un lugar Que tiene Un tipo De suelo Bastante duro Que se le conoce Como tipo 3 Que bueno Siempre ha estado Considerado Este tipo De suelo Para este lugar Pero eso es Lo que provoca Que generalmente Este tipo De obras En ese lugar En ese sector Siempre lleven Un plazo Mucho mayor Al que originalmente Se lleva En un lugar Como lo es Aquí en el centro De la ciudad Que próximamente Estaremos Por cierto Dando inicio A una obra De drenaje Aquí en el centro De la ciudad Sobre la calle Gallardo En el tramo De Juárez A Madero Este Como parte De las obras Que estamos Emprendiendo A través Del área De desarrollo Social En este caso Con fondos De fortalecimiento Municipal Ok Muchas gracias Ok Bueno Está con nosotros Agradezco Que nos tome La llamada Al licenciado Mario César Ramírez Usted sabe Él es líder De migrantes Empresario Empresario Potosino Por cierto Un hombre Además Escritor Un hombre Que tiene Muchísimas Muchísimas Tablas En esto Del análisis Político Y es Impensable No hablar Con Mario César Ramírez En una noche En una noche Que fue antecedida Por Pues algo Inesperado En Estados Unidos Mario César Buenas noches ¿Qué tal? La mi querida Es un placer Y honor Estar contigo En tu auditorio Te saludo Con mucho gusto Como siempre Para ti En tu auditorio Siempre tenemos Tiempo De compartir Sé que estás En una reunión Como siempre Con altos empresarios Pero Perdón Por quitar El tiempo Pero es Importante Tu punto De vista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó El día de ayer En Estados Unidos? Después El día de hoy Por ahí Me hicieron el favor De invitar Varios medios De comunicación De México Y otros Estados Unidos Te contesto Esa pregunta Ya en la tarde De noche Porque creo que ya Afiné mi respuesta Y la respuesta Es que Lo que vimos ayer Lo que sucedió ayer Fue Que la familia Smith La familia Jones Decidieron Tomar A su país De regreso No quisieron Que los Martínez Ni los Sánchez Decidieran El futuro De los Estados Unidos Lo que ayer Pasó En los Estados Unidos Fue Que La sociedad Norteamericana Quiso tomar De regreso Su país Sí Por medio Y con un vehículo De Política Y de discursos Muy 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 Agresivos Sí Con un candidato De la mejor Para muchos Sigue siendo Una amenaza Pero Veían como Que el puerto Más seguro A este candidato Para retomar A su país De regreso Se han Mostrado Datos históricos Del número De personas Que salieron A votar Y decían Que el voto Latino Decían Iba a ser Un voto Decidivo La realidad Es que no Ganó El voto Del señor Suic Y los Sánchez Y los Martínez Nos vimos Muy pequeños Comparados Con los números De ellos Yo vi Varias señales Que a mí Me preocupaban Y me siguen Preocupando Con La sociedad Norteamericana Yo he notado Que en los últimos Meses Que hay No con rechazo Pero ya Hay Una especie Una división Racial Una división Cultural Eso es Lo que Hizo el señor Trump Ha hecho Esa decisión Que Mi opinión No era necesaria Pero que ahora Los norteamericanos Están viendo Como la única Manera De tomar De regreso A su país Esto es Lo que creo Que sucedió El día De ayer Parecía Que nos jugaba Una broma El destino En Junio Julio De 2015 Cuando Se lanza Él Como candidato Pues Pareciera Que era Un capítulo De los Simpson Y hoy en día Con una realidad Que Ha rebasado Todas las Expectativas Creo Firmemente Lo que dice La manera De votar En Estados Unidos Es muy diferente A la democracia En nuestro país Por eso no entendíamos Pero el voto Latino Si estuvo Pero efectivamente Como dice Como bien anotas Los Los americanos Los Smith Los Todos ellos Decidieron retomar Efectivamente Pero En donde En donde Quedamos Todos los latinos O en donde quedan Sobre todo ustedes Que han hecho De ese país Un país Pujante Un país Sobre rieles Un país Que han levantado Diques Cuando han Habido grandes Destrozos En donde ¿En donde Quedarían? Mira Nosotros fuimos El eje central De la campaña Del candidato Republicano Y ahora Presidente electo Nosotros fuimos Tomados de rehen Durante Los últimos 15 meses Yo te puedo decir Que ayer Nos liberaron Ayer Finalmente Fuimos liberados De ser rehen Por más De 14 meses Donde Ese Discurso Histórico Que El candidato En aquel entonces Provinciaba En contra De los mexicanos Que ganaba Muchísima audiencia Ayer Finalmente Nos liberan No quiere decir Que estamos Fuera De peligro Lo que sí Te puedo decir Alejandra Es que Este es un momento De oportunidades Claro Ni perdimos Ni ganamos Lo que sí Podemos ver Ahora Es Deslumbrar Oportunidades Generar oportunidades Para nosotros Te voy a decir Lo que hay en la mañana Estoy Platicando Con gente De la Cancillería ¿Qué es lo que vamos A hacer Las personas Que tenemos Algún tipo De Liderazgo En la opinión Que podemos Tener Unas propuestas Para Para mejorar La vida De los mexicanos En el exterior Tenemos que empoderarnos Tenemos que empoderarnos Tenemos que unirnos Tenemos que reagruparnos Tenemos que buscar Independencia Financiera Tenemos que Pensar En ser independientes Con la construcción De un negocio Propio Tenemos que pensar En mandar A nuestros hijos A las escuelas Tenemos que pensar En generar riqueza Para nosotros Y vivir mejor Esa parte Es un momento De hacerlo No pensamos En una deportación Nativa Ni lo vemos posible El tratado Libre de Comercio No puede terminar Con un simple Plumazo De cantidad Del presidente electo Hay muchas cosas Que se dijeron Y que fueron falsas Y fueron mentiras De las promesas De campaña Solamente un 10% Pueden ser ejecutadas El resto Son eso Promesas de campaña No es sin embargo No hay que perder de vista Que seguimos siendo Nosotros visitantes En un país Que no es el nuestro Así es de que Si tenemos que pensar En una integración Que no sabemos Si va a ocurrir En cuatro años O en cuatro años Y tenemos que pensar De qué manera Podemos ser Una sociedad Más productiva Mario César Dices algo Muy cierto Que es un área De oportunidad Las crisis Se abren precisamente Para que crezcamos Estoy cierta Como tú lo narras En tus libros En tu paisanología En donde Por cierto ¿A dónde podemos conseguir Este libro Aquí en Río Verde? Yo creo que Sí, efectivamente Son oportunidades Las que tenemos Que generar A partir De Yo voy a hacer Un análisis Que creo que vale La pena explorar Sabías que esta elección Se pudo haber ganado Absolutamente Con el voto Hispano Pero Hay algo que pasó Y que vale la pena Que podemos Alejandra Es que El universo De votantes De Texas Vamos a hablar De Texas Que son 10 millones 10 millones De votantes Solamente 5 millones Están registrados Estoy hablando De latinos Qué barbaridad Sí Los otros 5 millones De latinos No nos registramos Para votar Quiere decir Que esos 5 millones Que no se registraron Para votar Pudimos haber hecho La La gran diferencia Pues a darle vuelta A la hoja Mario César Sí Perdón Perdón Pues a darle vuelta A la hoja A trabajar Con Masa Inco Y como siempre Esta es tu casa Y te decía Te decía En dónde podemos Conseguir tus libros Libro de paisanología O en dónde Pueden contactarse Contigo Si eres tan amable Claro que sí Mira El libro Lo pueden comprar En la plataforma De Amazon Para la venta Yo te prometo Que la próxima vez Que visite Tierra de Verde Que llevo Muchos libros Para que nos sentimos A la fecha Que nos escucha Mi página De internet Es Paisanología Enpresarial.com Mi Facebook Es Mario César Ramírez Al cual Se escuchan Y Vivo en Galas La gente Que quiera Contactarme Yo les Recomiendo Que lo hagan Mandándome Un correo electrónico A Mario Arroba Paisanología Enpresarial.com Mario Arroba Paisanología Enpresarial.com Y sigo Como siempre A sus órdenes A la gente Muy amable Excelente noche Como siempre Muy orgullosas de ti Te escuchamos Te decía Esta mañana Yo estaba En la capital Potosina Te escuché Platicando Con Fernanda En este programa A nivel nacional Y por supuesto Ya te teníamos Muy anotado Y no podías faltar También aquí En Río Verde Gracias Muy orgullosos De tu trabajo Gracias Buenas noches Pues bueno Ahí lo tiene Este Mexicano Exitoso En Estados Unidos Exitoso También aquí En México Pero un hombre Que pues Como lo decía Aprovecha Las crisis Son oportunidades Ojalá todos Nuestros paisanos Así lo vean Vamos Vamos con esta Información De la Secretaría De Salud De Gobierno Del Estado La Secretaría De Salud A través del Área de Voluntariado De Salud Se unieron Al esfuerzo Que realiza La Asociación Corazón De Fe A fin De recolectar Tapitas De recipientes De plástico Que ayudan A la causa De luchar Contra el cáncer Infantil A través De acciones De atención Oncológicas En hospitales De altas especialidades Del país El responsable Del voluntariado De salud Licenciado Adrián Larraga Samarrón Explicó Que este esfuerzo Se sumó Con trabajadores De la Secretaría Y ciudadanos Que sabían Que tenían Un área De recolección En oficinas Centrales De la Secretaría De Salud Agradeció El apoyo De todos Los empleados De este sector En la colecta De las tapitas Y también Bueno Quería Informarles Que Pues no va a ser Una tonelada más El camión Que está Ahí Al frente Son Es de tres toneladas Y va Hasta el tope No cabía una tapita más Casi llega a otra tonelada Entonces Una muy buena aportación Muchas gracias Y si ustedes Tienen cuatro toneladas Pues casi van las cuatro No pues súper bien Vamos a ayudar Muchísimos niños Muchas gracias 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 Una noticia Que hemos estado Esperando Y Que Finalmente Perdón Perdón Finalmente Se concreta El próximo sábado Se abre el boulevard Ferrocarrilero Con la anuencia Del gobernador Del estado Juan Manuel Carreras López El próximo sábado Se dará la apertura Del boulevard Ferrocarrilero Las condiciones Están dadas Y la arteria En posibilidades De abrirse A la circulación Esta mañana Lo dieron a conocer Autoridades municipales Tuvieron para acompañarnos En este caso Por instrucción De nuestro presidente Municipal Es importante Dar a conocer A todos los Riverdenses Que Este próximo sábado Este próximo sábado 12 de noviembre Del 2016 Será aperturado El boulevard Ferrocarrilero En este caso La parte Que como ustedes Dieron cuenta Oportunamente Fue conveniada A través de un contrato De promesa De compraventa Con el señor Ramón Cervantes Actual propietario Del predio Y que pues bueno Estaramos ya Próximamente también De acuerdo a los tiempos Establecidos en el propio convenio Y en los recursos disponibles Concretándose posteriormente Ya la adquisición Del dominio pleno De este predio Pero es importante Como ustedes Lo han venido También constatando Es una prioridad Para el ayuntamiento De Río Verde Es una prioridad Para la zona Conurbada Del municipio También De Ciudad Fernández Que esta arteria Sea ya abierta Para el uso De todos los habitantes De esta área Metropolitana Comentarles a ustedes Que ha sido también De su conocimiento Que el señor gobernador Se le pidió En su momento Para que acudiera También a esta apertura Tan importante Pero derivado De la agenda De él tan apretada Y también Es preciso mencionarles Que también Es interés Del señor gobernador Que esta arteria Sea aperturada Lo más pronto posible Se tiene con El consentimiento De él Para que ya se pueda También dar Este evento Tan importante Se tiene ya Programado Este próximo sábado A las 10 de la mañana Marcelo Gutiérrez Hernández Presidente De la Asociación Ganadera De Ciudad Fernández Dijo que hasta el momento No han recibido Notificación alguna Por parte del Estado Referente al régimen Que entrará A partir Del 1 de diciembre Respecto a la obligación De que todo animal bovino Este areteado Los ganaderos De Ciudad Fernández Están haciendo Lo que a ellos Les toca Más sin embargo Ahorita hemos tenido Buena respuesta De los ganaderos Han querido Ponerse Ponerse Bien con sus papeles Con el registro De su ganado Registrándose En el padrón Ganadero nacional Sacando su Su PP Pero Estamos en el trance En Ciudad Fernández Tenemos una Una propuesta Tenemos una Una promesa Por así decirlo De apoyo De parte de la Unión Ganadera Regional Del ingeniero Jaime Valle Y esta propuesta Está en pie Si El pasado fin de semana Estuvimos en una reunión Allá con él Y sigue la propuesta Está en pie Que pasa Que con los ganaderos De Ciudad Fernández Debemos Y estamos haciendo Lo propio Que es registrarnos En el padrón Ganadero nacional Y por consecuencia Se genera la UPP Donde ya queda Registrados El inventario De ganado De implementarse Esta acción De llegar a esta acción De hacerse contundente Entonces Los técnicos Pasarían con cada ganadero Por regiones Porque así Lo solicité yo Que fuera por regiones Los técnicos Solicitan la UPP Y hacen lo propio Del areteo Si En el mejor De los casos Que aplique el programa De que si estamos En tiempo Estamos en tiempo La ley Nos indica Que es a partir Del primero De diciembre Efectivamente El titular De la zagarpa Mandó una circular A varios A los rastros Municipales Donde se hacía Ese requerimiento Más por parte Del gobierno Del estado No No se ha recibido Una Una notificación Así contundente ¿Sí? Ahorita En la actualidad Va a empezar A operar Para el ganado Que salga Fuera del estado Definitivamente No va a salir Sin areteo Ahorita Lo que se está Habiendo Es si El reglamento Si la ley Aplica Para todo el ganado Que se mueva Aquí dentro Del estado Tras las múltiples Quejas Por los enormes Baches En los diversos Puntos De la ciudad Este día Cuestionamos Al titular De obras públicas Jorge García Arangel El cual dijo La empresa Provedora De la emulsión Para realizar El bacheo Quedó mal Y por eso No han podido Continuar Con el programa Esperan resolver En breve Para atender La demanda De la ciudadanía Bueno Este En primer lugar No tenemos Ahorita No contamos Con el material Necesario Que es la emulsión Donde Este 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 Producto Ya se gestionó Y Por ahí El proveedor Nos ha quedado mal A lo que es Administración Al municipio de Río Verde Y no No nada más Al municipio de Río Verde A varios municipios Incluso por ahí El presidente Municipal Ramón Torres García Ya Habló Al director general De la junta estatal De caminos Que es El ingeniero Porfirio Flores En donde ya Se demandó Que todavía no ha llegado Ese material Y este es importante Este material Porque es Con el que nosotros Veníamos trabajando Para el bacheo De los caminos Cuales ya habíamos Iniciado Y ya llevábamos Alguna lista grande En donde íbamos Llevábamos un buen Ritmo de trabajo Desafortunadamente Sin ese material No se puede trabajar Y en eso Estamos en la espera Esto Lo vuelvo a repetir Tiene conocimiento El presidente Ya también Él hizo todo Lo necesario Para que se pueda Dar adelante Y que pueda llegar Lo más pronto posible Este material Que es la emulsión Tenemos un mes y medio Sin trabajar Con este producto Si nos afecta Si nos Nos duele mucho Nos duele mucho Porque si Traíamos un proyecto Muy grande De bacheo Asimismo También aquí En el centro De la plaza También había un proyecto Que por ahí Ya se les había mostrado Este proyecto De bacheo Tuvo Es de concreto Se le mostró Lo que es Al tesorero Y también Se está viendo Todas las posibilidades Para que se pueda Sacar adelante Este proyecto En el centro Tenía una inversión Aproximadamente De doscientos mil pesos Y debido Que se hacen Este tipo de bacheo Por administración Los costos son mínimos Con doscientos mil pesos Nosotros abarcamos mucho Bueno pues Por hoy ha sido todo Abríguense por favor Que hace mucho frío Gracias Muchas gracias Por habernos acompañado A nombre de quienes Conformamos Grupo Informativo 21 Yo soy Alejandra Sánchez Quien como Desde hace Ya casi diez años Como cada noche Le dice a usted Gracias Muchas gracias Por abrirme las puertas De su casa Que ya lo sabe Las de mi corazón Están abiertas Para usted Sea feliz Que Dios me lo bendiga Buenas noches Que descanse Que sueñe Con los angelitos Hasta mañana Si Dios quiere Y usted también Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.